Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Un saludo a tu amigo Orivon y llegues de tu espacio De tu Face Express el día de hoy Vengo para contarte como los señores de Teleamazonas Medio pauteo reconocido y aliado del gobierno Al parecer se deslían completamente Por lo menos lo que están haciendo creer Del gobierno del señor Pues netamente se deja claro que ellos han hecho Comunicación en la cual no dejan bien parado al primer maratario Pues revelan el enseñamiento que tiene contra su ex esposa Y madre de su primera hija Y otras cosillas más que dejarían ver Que todo lo relacionado al gobierno del encuentro Está metido en cosas raras Además de todo esto También le mandan abajo sus índices de seguridad Que supuestamente han mejorado Le damos tu like, comparte este video, suscribete Y mejor, veamos la nota Queremos tratar de entender por qué se ha incrementado El número, las cifras de secuestros Vemos, al menos acá en Guayaquil La realidad es que los secuestros ahora se dan con mayor violencia Parecerían secuestros de oportunidad Ya no teniendo un objetivo específico Y es lo que se ve reflejado en este 2024 ¿Qué creen ustedes ahí detrás de eso? ¿Por qué? ¿Por qué este incremento? Bueno, yo quisiera presentarles a ustedes No sé si es que es factible que se haga la presentación Con respecto a este documento En el que hacemos y vemos un evolutivo De cómo fue creciendo el delito de extorsión Desde el 2014 Donde vemos que en el 2014 teníamos una media de secuestros De aproximadamente 400 delitos anuales A partir del 2022 Vemos que se incrementó Se incrementó Ostensiblemente ese delito Llegando a un nivel de 5000 delitos Y en el 2023 Es decir, el año pasado Tuvimos un incremento hasta llegar a 8300 delitos Relacionados solamente a extorsión Esto quiere decir que el delito No es que ha aumentado en los últimos días O en los últimos meses Más bien, este es un delito Que se aumentó a nivel regional Porque tenemos los datos De que en Colombia En Chile En Perú Este delito de igual manera se ha incrementado Una de las razones que presumimos Y estamos seguros, perdón De que ingirió en el incremento de este delito Es la rescisión económica pospandemia Donde las organizaciones criminales Cambiaron su modus operandi Y vieron esta una posibilidad Donde se fortalezcan las economías ilegales Para mantenerles activas Estas organizaciones delictivas, terroristas y criminales Dentro del país Cosa por 20 millones de dólares Por supuesto daño moral Y cerca de 50 procesos legales Muestran a un presidente Daniel Novoa Sin intención de dar tregua A su ex familia política Con la que las disputas han trascendido De lo familiar a lo público y estatal Sin distinguir las diferencias El pasado viernes 10 de mayo Gabriela Goldman, ex esposa de Daniel Novoa Reclamó ante la justicia Que su hija de 5 años Regrese a su cuidado Hemos tenido que defender Más que nada Todo el tiempo De demandas civiles Penales Régimen de visita Denuncias Goldman también tiene dudas Sobre la transparencia Del proceso judicial A raíz de una sentencia Leída por el juez De forma distinta En la audiencia En la audiencia oral Se dijo una cosa Y se dio más De lo que pedía Legalmente El padre de mi hija Y luego por escrito Me llegó una sentencia Totalmente distinta Ocurre que al frente De la judicatura Desde diciembre del 2023 Está Álvaro Román Márquez Quien fue abogado De Novoa En varios procesos En contra de Goldman Y de su familia Según consta En este documento De enero del 2023 En el documento También se identifican Otros abogados Luis Fernando Torres Y Felipe Torres Padre y hermano Respectivamente Del actual Viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres Ambos del Partido Social Cristiano O Mónica Palencia Actual ministra De la interior Y abogada De la empresa Binacin S.A. Empresa de Novoa Y su esposa Lavinia Balvonesi Involucrada En el reciente escándalo Del fallido Proyecto Inmobiliario En Olón Además aparecen Los abogados Edgar José Lamas Bombúfal Y Yandri Linda Huminda El primero Actuó en uno De los 49 casos Que Daniel Novoa Emprendió En contra de su ex Gabriela Goldman Por supuesta Violación a la intimidad Y difusión De información De carácter restringido Goldman Fue sobreseída En agosto del 2023 Cuando Daniel Novoa Pasó a la segunda vuelta En las presidenciales De ese año Ambos abogados Lama Bombúfal Y Linda Huminda Presentaron una denuncia En contra de la aseguradora En contra de la aseguradora La Unión Cuyo propietario Es el exsuegro De Daniel Novoa Roberto Goodman La denuncia Sobre la que ambos abogados Pidieron la reserva De identidad Es por un supuesto Peculado Y falsificación En la adjudicación De los seguros De Petroecuador A la Unión Otro de los procesos Entablados por Novoa Contra su exesposa Es por daño moral Y se resolvió Este 6 de mayo La Corte Nacional De Justicia Falló en favor Del presidente Daniel Novoa Aunque no con la Pretendida suma De 20 millones De dólares Únicamente le dieron 20 mil Pero por una Coincidencia El mismo día La Fiscalía Vinculó a Federico Godbaum Excuñado de Novoa Al caso del supuesto Peculado En Petroecuador En derecho Y en el Estado Constitucional Las cosas Tienen que ser Y tienen que parecer Es importante Entender Que el Estado Requiere de seriedad En la actuación Y de evitar Así como la Enemistad Manifiesta En un proceso Judicial La amistad Muy manifiesta Y cercana Que pudiera Entorpecer No es la única Coincidencia Y es que el fiscal Carlos Alarcón Argudo A cargo del caso De Petroecuador Es el mismo Que procesa Francisco Barreiro Abad Hijo de la vicepresidenta Con quien Novoa Mantiene evidente Enemistad Y disputa Carlos Alarcón También es fiscal En el caso Que enfrenta Hispana De seguros Con Petroecuador Tras el famoso Escándalo De la cafetería Cuando cuatro Personajes Supuestamente Planificaron La entrega De sobornos Por cuatro millones De dólares A cambio De prorrogar Su póliza Y allí El fiscal Alarcón Ha mostrado Escuetos Avances De impulsos En la investigación Y en este Enredo De abogados Y procesos Vinculados Al presidente Novoa Hay que anotar Que Hispana Es la competidora Directa De seguros La unión De la familia Goldbaum Y algo más Luis Cabezas Clare Uno de los Ex abogados De Hispana Es hoy El gerente Del banco Del IES Por decisión Del presidente Claro Que esto Es un Valdezazo Quizás A lo mejor Me traer Mito con decir Eso A lo mejor Se reconcilia Y luego Le limpia la imagen No sé Si es falta De pauta O que se podría Determinar aquí Pero que un medio Este Que siempre Ha protegido Le saca Ese tipo De cosas Y es algo Sumamente fuerte Recordemos Que ya Prácticamente Casi entramos A la campaña No se entra En campaña Como dice Que se entra En EMA No Esto Comienza En campaña Desde ahora Y vemos Que esta situación De lo que está Pasando en el país Con la inseguridad Aquí queda claro Y con la esposa De la primera esposa Del señor presidente Y como este Se ha sañado Contra ella Y luego Ha recompensado A los jueces En la justicia Todo este tipo De cosas La afectan Directamente A la poca imagen Como le queda Don presidente De gastado Deja ahora Tu like Comparte este video Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau